Y lo que sí, por favor, mensaje No hagáis la tontería que hemos hecho en España e Italia, ¿vale? Ya sabéis que el coronavirus no es una broma Que aquí si la enfermedad se expande demasiado rápido Los pocos heridos que hay, los pocos enfermos críticos Saturan los hospitales y que los que no caben se van a... Al otro mundo, ¿vale? A tomar por saco Entonces, no hagáis tonterías, de verdad, tomáis en serio lo de No estar en zonas masivas, no salir de casa Aunque se han suspendido las clases Intentar hacer cuarentena, ¿vale? Ser un poco más otakus Que de verdad que esto, una vez se despendola Una vez se va, ¿vale? Es incontrolable Y va a causar, vamos, una crisis mundial esto terrible